¿Cómo es celebrar San Valentín con el dúo de tu vida y que encima es Nolero? Juntos desde hace 10 años, la pareja brasileña Vinicius y Leticia celebraron San Valentín en las gradas, demostrando que tanto el amor como el olcito son lenguajes universales. Nosotros juntos decidimos ver cómo es el juego, cómo iba a ser y cómo tenemos dos brasileños aquí jugando y decidimos ver cómo iba a ser el día de hoy. Creo que nos une bastante gente porque es una cosa que a gente gosta de hacer juntos. Triunfo con el amor y con eso estamos al día con nuestra LLA. Nos vemos en las gradas.